En la actualidad, los ciberdelincuentes disponen de otras alternativas distintas al robo de usuario y contraseña para acceder a la información del usuario. Para ello, intentan aprovechar las nuevas formas de autorización de acceso. En los últimos tiempos, un usuario puede registrarse en distintas aplicaciones, iniciando sesión en Facebook, Google o similares. Este mecanismo es muy común y está muy extendido. A estos elementos de autorización se les denomina tokens y habitualmente pasan inadvertidos al usuario. Por esa razón, si el ciberdelincuente logra engañar al usuario, éste podría, de forma inadvertida, autorizar el acceso a su información a aplicaciones o sitios web maliciosos. Para entender cómo funcionan estos elementos de autorización, nos apoyaremos en el siguiente escenario. Imagina que eres el jefe de tu empresa y organizas una celebración para todos los empleados. Tu organización cuenta con muchos miembros y no todos se conocen personalmente. Uno de los empleados te pide una invitación, dice que quiere asistir al evento. Amablemente se la entrega sin problemas. Llegado el momento de la celebración, el empleado presenta la invitación al guardia de seguridad, que la verifica y lo deja pasar. Esto funciona correctamente porque piensas que realmente esta persona es un empleado, ya que en su maletín, su cuaderno, vestimenta, etc., lleva el logotipo de la empresa bien visible. Pero, ¿cómo actúan los malos en esta situación? El malo te pide una invitación y tú se la entregas porque también lleva el logotipo de la empresa y otros rasgos distintivos de la misma. Por tanto, el malo lo único que tiene que hacer es mimetizarse con el entorno y ya puede acceder al evento. ¿Cómo se produce el engaño en la vida real? El objetivo final del ciberdelincuente es acceder a la información que tienes en la nube, ya sean correos electrónicos, archivos, calendarios o cualquier otra información valiosa. Así que, ¿cómo lo hacen? El ciberdelincuente, por ejemplo, te manda un correo en el que te anuncia que has ganado una suscripción gratuita a una famosa plataforma de vídeo bajo demanda. Este mensaje que has recibido lleva el logotipo y la imagen de la marca habitual de esta plataforma de vídeo. Generalmente, el mensaje contiene un botón en el que debes hacer clic. Cuando lo haces, éste te redirige a una página del proveedor, por ejemplo Google, donde te solicita que le des tu consentimiento para una serie de permisos. Esos permisos podrían acceder a tu nombre y apellidos, tus fotos, archivos, etc. En esa ventana para logarte con tus datos de Google, no te detienes para leer qué tipo de permiso estás concediendo a la nueva aplicación. Como el logo de Google te inspira confianza y ves de nuevo el icono de la famosa plataforma de vídeo, terminas haciendo clic en el botón. Pues bien, acabas de darle permiso al ciberdelincuente para acceder a tu información. En resumen, la víctima hace un solo clic y el ciberdelincuente puede acceder a sus recursos usando esa invitación como vimos en el ejemplo anterior. Recuerda, en esta situación encontramos a un usuario que podría ser tú. El empleado de la empresa representaría una web legítima en la que los usuarios pueden iniciar sesión mediante su cuenta de Google o similar, accediendo a sus datos tras dar su consentimiento. La invitación, que representa el token, es la autorización que concedes para acceder a tus datos alojados en Google. Y el falso empleado, que serían las webs o aplicaciones maliciosas que intentan acceder a tus datos aprovechando ese token o autorización de acceso. ¿Qué medidas de protección tenemos que adoptar? Es recomendable que entiendas cómo se produce el engaño y que estés muy atento. Minimiza y extrema la precaución a la hora de registrarte mediante tus cuentas de Google, Facebook, Twitter, etcétera en aplicaciones de terceros. Crea credenciales de acceso específicas para cada sitio web en el que te registres. Para recordarlas todas, puedes usar un gestor de contraseñas. Adopta buenos hábitos digitales. No actúes por impulso a la hora de proporcionar datos de usuario y contraseñas. Revisa periódicamente, en la configuración de tus servicios en la nube, la lista de aplicaciones con acceso autorizado, eliminando las que no se usen.